Mastiff y Hemlock, chaval. Y escudo morado y mochila dorada. O sea, morada. ¡Uff! ¿Qué si me gusta divertirme un poco? ¿Pasa algo? ¿Se equivociste a Mirage? Sí. ¿Quieres volar, colega? No sé qué... Venga, va. Sí, sí. Uff, nos dan muy buen equipo, eh. Ya, igual desde el principio va a ser jodido, ya, ¿o qué? Sí. Lo que pasa es que cuando te dan cosas buenas es por abajo. Sí. Sí, sí, ¿verdad? Es como cuando en el Doom de repente te sale mucha movida en un sitio y dices... ¡Uh! Sí, es como... Es medicina, ¿no? Sí, sí. Porque... ¡Hostia! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Hay que destruir los totems? ¡Me cago en el dios! ¡Pero si hay bichos! ¡Tú! ¡Uff! 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 ¿Vale? ¿Y ahora qué? Eh, tengo municiones. ¡Hostia, Nacho! ¡Pero que vienen ahora a por nosotros todos! ¡Me cago en la puta! Meca, 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 tío. ¿Dónde estás, Santos? ¡Aquí, aquí! ¿Tú dónde estás? ¡Es que no hay mapa, tío! A ver, a ver. ¡Voy hacia allí! ¡Voy hacia allí! ¡Voy hacia allí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Yo te veo, yo te veo, yo te veo! ¡Cuidado, gente! ¡Cuidado, gente! Un N-99 dorado Y aquí hay una Esta dorada Hostia, claro, es que no tengo munición ¿De qué no tienes munición? ¿Qué tal? Ligera, ligera Vale, dan ellos, dan ellos, creo Vamos a engañar a estos pardillos Enviando señuelos ¿Vale? 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 Es lo que quería que ya... Es mi inmuno, son mis jugantes Tenemos la pieza Ya solo nos queda intentar salir de aquí con vida Vamos Me cago en la puta Vamos, vamos, Nacho Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Hasta el principio fue Harta Hostia Hostia, chaval El infiltrado liberado Y una foto de Oztane E Y E Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Silba. Soy. Octavio. Sílva. ¿Qué pasa? ¿Una carta de amor para Lifeline? Ya no sé, ¿eh? ¿Una carta de amor? ¿Una carta de amor para Lifeline? ¿Una carta de amor para Lifeline? ¿Una carta de amor para Lifeline? Y Watson está ahí. 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 Y Watson... Y... 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 Vale, vale, claro, es que mola, se ve mucho universo Titanfall, tío, se ven muchas cosas de Titanfall, tío, o sea, Bangalore, la IMC, o sea, Bangalore, igual la vimos en una partida de desgaste o tal, en los Titanfall, en pantanos, o en, ¿sabes?, o en Demeter. Demeter, chaval. ¡Gracias!